Secretarias de la UBB buscan excelencia en la labor que desarrollan. Con el fin de perfeccionar las competencias profesionales fundamentales de su papel en la universidad, los círculos de secretaria de las sedes de Chillán y Concepción y el Comité Bipartito de Capacitación de nuestra universidad concretaron la vigésima segunda versión de las jornadas de capacitación que anualmente organizan. Este año con el tema protocolo ceremonial e imagen corporativa. El objetivo fundamental es lograr excelencia en su labor, señaló la presidenta de la secretaria de la sede de Concepción de la UBB, Silvia Reyes Ibañez. Principalmente gestión de calidad. Entregarle a nuestras colegas gestión de calidad, que es lo que estamos entregando a nuestros alumnos diariamente. Si nosotros no nos capacitamos en gestión de calidad, no podemos atender a bien a nuestros alumnos. Ellos son nuestro producto. Nuestro rector lo dijo. ¿Qué le entregamos a los alumnos? Algo bueno, un producto. El producto final tiene que ser de excelencia. Esa es la finalidad. La jornada se realizó en su primera parte en la aula magna de la sede de Concepción, con un taller interactivo sobre protocolo y ceremonia, a cargo del director ejecutivo de la agencia Monarca, Luis Morales, que se refirió a la importancia que para las secretarias de la Universidad del Bio Bio tiene el manejar conocimiento sobre este tema. Una autoridad que se siente acogida de buena manera como autoridad en una ceremonia de una institución que no es gubernamental, obviamente que le cambia la perspectiva. O sea, la instancia de una institución de invitar a autoridades externas y que estas asistan y que el desempeño protocolar sea pertinente es un beneficio directo en la imagen de la organización. En la jornada de la tarde se reunieron en Quillón con la periodista y asesora de imagen Carolina Jorquera, quien les entregó una asesoría sobre coaching de imagen personal.